¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Amigas y amigos, el día de hoy vamos a ir a una cafetería que promete tener unos postres muy ricos y muy, muy originales. Así que vamos a quitarnos la pijama de oso, vamos a apurarnos, vamos a darnos un baño y vayamos a este lugar que seguramente nos va a encantar. Así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sabe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuenta van a ver en el vídeo como lo destapan y huele a este incienso que se quema fue el nombre pero si huele a noviembre si está rico parece que te estás comiendo el mes de noviembre aquí en este postre está bien plasmado la verdad y muy bonita la entrada aprende yo estamos juzgando que este postre de mousse de calabaza lo que tiene encima lo que le da este color naranjita a la calabaza sabe a sempasuche no sabemos entonces necesitamos que ustedes vengan y lo descubran por nosotros porque si lo pruebas solo si tiene como que se sabora a sempasuche y pues en relleno hace que a mí me sepa una combinación estupenda del mes de noviembre y diciembre realmente en este postre te estás comiendo el mes bueno amigos ha llegado a la hora de pues terminar con esta obra de arte no sabemos cómo empezar a comerlo esperamos que no se caiga yo creo que vamos a empezar a empezar aquí en esta parte de abajo de la tarta de queso está rico porque no empalda ganada como son frutos secos contrasta muy bien el sabor y lo dulce viene justamente arriba que es el tronco de chocolate el algodón de azúcar contrasta bastante bien con él con el piso entonces es un postre pues bastante balanceado y lo padre es que truena en tu boca si es cierto prende acaba de descubrir algo y es que estas hojitas que tiene aquí esta pequeñita es de chocolate entonces justamente es lo que le da el toque a noviembre saben a las calaveritas de chocolate que te venden en temporada como las que vimos en el mercado de jameca el video si no lo han visto estará acá apareciendo para que lo vayan a ver imagínense estos postres como centro de mesa en sus bodas en una fiesta que sean comestibles estaría muy padre en vez de los que ponen y toda la gente se lleva y se pelea por y se pelea imperamordida bueno amigas y amigos ya no tenemos un postre de árbol ya se está terminando pero quiero comentarles antes de que se acabe que ya partimos el tronco literal tuvimos que hacerlo y el chocolate que es del tronco es amargo pero es duro o amargo de verdad está muy bueno se lo recomiendo comer de arriba hacia abajo para que su algodón de azúcar no se derrita y no se caiga luego se van comiendo la parte del tronco y pues le van picando ahí al bosque con los frutos secos para que contrasten el sabor de hecho se lo pueden probar todo un poquito de todo al mismo tiempo hace un buen contraste de sabores entre lo simple, lo seco, lo amargo y lo muy dulce tienen que venir a probarlo está bastante rico hasta está dura y fría la pobre pero una de ustedes puede salir esponjocita y calientita. Lo que hago es sumergirselas en chocolate, tengo conejito, Nutella, que es revolcada, que es como churro relleno porque va rellena de lechera o pejita, y además te la baño con canela de azúcar. El precio de cada una, 50 pesitos, y rocope en 60. La pregunta es, ¿cuántas les caben, chicos? Anda bien, nada más, Brenda, te diría que me la agarres, pero yo te la soporto, ¿no? Ahora sí, Brenda, ¿cómo quieres que te la meta? ¿Con conejito, brilla, jesusquises, sabor churro relleno o rojo? ¿Tú, tú, tú? ¿La de hecho o relleno? Eso, muy bien. De nada, chicos, lo bueno que esto es un waffle en la vida, no lo hagan porque dicen que duele. Y ahora sí, Brenda, esto se llama jugo de ñoca por obvias razones. Blanco pegajoso, y a veces se pongan, ¿no es cierto? Estoy hablando de la vez, Iván. Mira, nada más, Brenda, tengo que mojar bien una ñoca, ¿por qué una ñoca bien mojada? No se entra mejor. Sí, Brenda, de esta zona, ¿no? Y ahora sí viene el proceso de la mixología, y te la empiezo a bañar de arriba para abajo, cabecitas, venitas. Eso, y ahora te la voy a voltear tantito, Brenda. Es que hay que avisarte, no lo hago, se fractura. Ve nada más, Brenda, qué rica ñonga. Bien revolcada. El mono se nos va a poner nervioso. Y ahora sí, ¿tu final feliz lechera o cajeta? Cajeta, perfecto, Brenda. Déjate, encuentro el hoyito para rellenártela. Ay, 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 Brenda, solita se metió. ¿Quieres que aguante o que se venga pronto, Brenda? Sí, que se ve. Que siga. Ay, Brenda, ya no me avisaste bien. Ve nada más esto que has hecho el día de hoy, Brenda. Por atrás y por adelante. Qué buena chamba hiciste, Brenda. Claro que si la vida realiza así, urge que lo lleves al doctor. Por favor, chicos. Sí, una de comida. Sí, una comida de comida. Amigos, pues, venimos a la ñonguería y vamos a formar nuestra ñonga. Aquí la tenemos ya. Bien calientita. Sí, claro que sí. Vamos a ver qué tal. Chéquense esto que me voy a meter en la boca. Así que... Está buena esta ñonga. Está bastante dulce. Vengan por la suya aquí en la ñonguería. Lo que tenemos de diferente a los demás establecimientos es que manejamos también paletas de innovación. En este caso, ahorita tenemos la paleta de glitter, que es esta. Es de chocolate blanco cubierta de chocolate rosa con glitter. Tenemos también para las mascotas, son estas que están aquí, estas huellitas. Esta es de manzana con pollo y esta es de plátano con crema de cacahua. Y tenemos buenos sabores como mango con chamoy, mandarina, algodón de azúcar, maracuyá con mezcal, chocolate mentaqueto. Esta de chocolate mentaqueto está diseñada especialmente para las personas que no consumen azúcar, que no consumen lácteos. Es completamente light, se pone así. ¿El glitter qué es, perdón? Pues como tal es brillo, pero es comestible. Eso las hace un poco más atractivas. Y el detalle, pues, que son diferentes porque el glitter no se sienta. Con margen de los gelatos, tenemos igual diversos sabores. Manejamos nosotros la innovación y los de temporada. En el caso de los de temporada, van cambiando con el tiempo. Estos como tal pueden ser, depende de la festividad que se acerque. En este caso tenemos los próximos que van a venir, que va a ser el de red velvet y churros con canela. También tenemos algunos otros de innovación, como carbón activado, horchata con dulce de leche, tiramisú, frutos del bosque, explosión cítrica, la línea de alcohol, carajillo, jamaycha con mezcal, espirna o tamarindo. Entonces van variando. Tenemos también la línea healthy, la línea básica. A la gente le llama mucho la atención el que es el de carbón activado. Más que nada porque, pues, no es algo muy común y por el color llama demasiado la atención. Entonces este en realidad, pues, tiene carbón activado en partículas y su base es de vainilla. Avenida Independencia, número 40, estamos dentro del mercado de independencia y, bueno, estamos justamente al lado, a una cuadra del barrio chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!